¡Córrele, regalito! Ándale, que tenemos que estar en la grabación del disco, que ya va a estar listo, ya va a salir. Y quiero que todos mis amiguitos vean cómo se hace el disco de los payasónicos, ¿ok? ¡Ay, Pampo, yo quiero cantar una canción! Sí, mira, Ratón y Campita ya están adentro, están haciendo ya unas tomas, y está saliendo... Pero que si bien matón, compadre. Échale, compadre, vamos a grabar. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos de la guitarra mía! ¡Qué ojo! ¡Apúrate! ¡Ay, Pampo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya quiero grabar, Pampo! Sí, yo también. ¡Hola, Wendy! ¿Cómo estás? ¿Qué es, Wendy? ¡Permíteme! Ella lo recibe siempre aquí. Bueno, ¿sí? No me... ¿Napoco? No, no hay nadie, Pampo. Vamos a ir al estudio de grabación, ¿ok? All right. Ay, Ñepé. Vamos a buscar. Acá ya están Ratón y Campita. No, no, no. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! ¡Maldita emigrante! Cuidado. ¡Vamos para allá! ¿Cómo se sabe? Una tarde que empezó a llover Tu carita triste, el pelo mojado Vamos a probarnos todavía un poquito más En ese pedacito de la rola como que... ¡Oh! ¡Un espagueti! El productor del disco Ya llegué Y aquí está el ingeniero de grabación ¡Aquí está Campita! Aquí bien preocupado Campita Bueno, discúlpanos que nos hayamos reído las cámaras y todo Pero les queremos... Bienvenidos, bienvenidos Les queremos enseñar a nuestros amiguitos Cómo se hace un disco Y en esta ocasión Cómo se hace el disco de los payasónicos Perfectísimo Qué buena idea tuvieron Y a todos los amiguitos Que pongan mucha atención A cómo se graba un disco Bueno, pero ¿qué te parece? Yo te conozco, ¿no? Sí, Pumbo, yo sé quién es ¿Quién es? Eres Chucky ¿Qué? ¿Cómo va a ser Chucky? Es el espagueti Muchos lo conocen como el tecladista de Emily Pero también eres el hermano de Emily ¡Ay, Angie! Y también el productor del disco de los payasónicos Oye, Pumbo ¿Entonces grabamos? Ah, y de Daniel Luna también es productor Bueno, pero tú cantes y nosotros le movemos a las computadoras No, no, no Hombre, ¿qué te parece si el rebelde, hermano? No me vayas a descomponer algo y para qué le haces No, bueno, pues si lo descomponemos Luego grabamos un cómo se hace una compostura de computación Lo primero que tenemos que hacer es una preproducción Que hagan de cuenta que toda la música que se va a hacer La organizamos en una computadora con un teclado Y hacemos una musiquita así como que de un poquito Como le dicen, el cáliz No, el cáliz La guía La guía Que es lo que le llamamos nosotros la guía El cáliz de lo que va a ser Para después de ahí vamos grabando instrumento por instrumento todos separados En este momento estamos viendo la consola de grabación Que es por donde pasa el sonido de cada uno de los instrumentos que vamos a grabar Aquí tenemos la asignación de a qué canal va a ir grabada cada cosa Acá abajito tenemos Y en la computadora tienen otra mezcladora, ¿verdad? Y en la computadora está la mezcladora digital Que es hagan de cuenta igualita a todo lo que tenemos abajo Pero estos digitales Espagueti Bien, pues ¿Cómo cuántas veces se equivocan los cantantes? Uh, los cantantes se equivocan muchas, muchas veces Para lograr que realmente cada pedacito de la canción Cada frase, cada palabra esté bien afinada Y muy bien interpretada Con toda la intención de lo que se quiere transmitir en la canción Como cuando yo estaba grabando que... Y tardaron como dos días Con la dicción hay que hablar muy bien todas las palabras también Dije, ay, maldita migraña me... ¿Qué es eso? Era lo que estaba diciendo yo Pero Gampita nunca se equivocó, ¿verdad? Gampita fue de los que a la primera le salía todo bien y bonito Porque Gampita todo es un profesional para que se lo repan, señores Ven a bailar este ritmo payasónico Ven a gozar este ritmo payasónico Las manos levantan si lo quieres bailar Las manos levantan si lo quieres bailar Otra vez se equivocó, Gampita A ver, muchachos, ahora, ¿qué pasó? Otra vez, Gampita Es mala voluntad eso Oye, mira, en serio, hay veces... Las manos levantan De veras, en serio, hay veces que por una palabrita Hay que repetir no dos ni tres, a veces hasta veinticinco, treinta veces Hasta que salga Pero que si bien no tuvo un compadre Vamos a mostrarles rápidamente Cómo es que se va armando toda la música Entonces, lo primero que tenemos era esa guía que les decía Y sobre esa se graba la batería Aquí Sergio rápidamente va a asignar Para que se oiga la pura batería Parte por parte, tambor por tambor De la batería Va a ir en cada uno de estos canales que tenemos aquí Que es una parte de la canción Este... Y ahí va solito Entonces, poco a poco le vamos agregando En otros instrumentos como el bass eléctrico Hasta que va sonando la canción Y luego tenemos también unas guitarras Que también van en esa canción Que también todo se va grabando por separado Fíjate Todo lo que se ahorran los piratas, ¿verdad? Ahí tenemos... ¿Por qué se ahorran los piratas? Pues de que ellos no hacen nada de esto Ah, no, no hacen nada de eso Y fíjate que la piratería es un problema muy grande y muy fuerte Que tenemos ahorita en todo nuestro país Y este... Y los piratas no se quiebran la cabeza Ni mucho menos para hacer un arreglo musical O para contratar artistas Para que hagan hacer un buen trabajo O sea que todos juntos podemos decir ¡No a la piratería! Porque la verdad que sí Afecta mucho a los artistas Porque los artistas salen perdiendo En la mayoría de los casos Con este tipo de situaciones de la piratería No, no Y las personas también salen perdiendo Porque... No es la calidad No es la calidad Que se obtiene De todo esto Este... De todas las mezclas y todo Todo esto está por computadores Completamente profesional Y los piratas lo único que hacen es copiar Y pues les sale muy mal Por ejemplo en el primer disco de Payasónicos Que fue a nivel local Los piratas grabaron Y estuvo bien feo, mano Bien acelerado Y muy mal El ratón tenía voz de ardilla Entonces era el ratón, era la ardilla Era la ardilla ¿Podemos grabar un pedacito de la otra canción? ¿De qué otra canción? Este... No sé la que quieras tú De la de Ritmo Payasónico Órale pues Vamos, nada más que ahí son varios Pues vamos a grabar los cuatro como grabamos Ustedes vayanse a grabar Bueno, vamos a grabar un pedacito Y ahorita regresamos ¡Añe, ñe, ñe! Ven a bailar este ritmo payasónico Ven a gozar este ritmo payasónico La mano levanta si lo quieres bailar La mano levanta si lo quieres gozar Perdón, perdón ¿Ahora qué pasó? Perdón, me equivoqué yo Me equivoqué yo, espagueti Órale pues Vamos a entrar en el estribillo Una más Viene, listos Ahí viene la parte Y así nos vamos a pasar un buen rato Créanme Seguimos ¿Cuánto tiempo nos tardamos, espagueti? En grabar desde las guías Hasta que se terminó Tuvimos que grabar las guías La batería El bass eléctrico Las guitarras Los teclados Las trompetas Las trompetas Las voces El acordeón El bajo cesto Las percusiones Los metales Todo Y al final nos tardamos Tres semanas en grabar El nuevo disco de los payasónicos ¡Añe, ñe, ñe! Aquí está mi cuate Sergio Porque él estuvo ¿Qué estuviste haciendo, Sergio? Bueno, la labor aquí es De serle al ingeniero Bueno, ya vieron lo que se estuvo haciendo Con Sergio Así se la pasaron Realmente ahorita se ve que es Muy, mucho relajo Pero se portaron muy profesionales todos Muy cooperativos Somos muy profesionales No quiero dejar de mencionar a Roberto Roberto Gallardo Que fue, yo pienso que una Una parte importante en esta producción Espero que les guste Yo creo que los niños Este Van a estar muy contentos Que por fin Y no nada más los niños También van a ser las muchachas Los papás, las mamás Porque esta producción Es para toda la familia No es exclusivamente Nada más para los niños Ajá, así es Ah, mira Ese es un pedacito De tu forma de ser ¿Podemos adelantar un poquito? Porque es corto ya el tiempo Que nos queda Por ejemplo, aquí En esta canción Es un cover Que realmente Dignamente Se hizo de una manera A mi punto de vista Que se superó Se hizo un cover bastante bueno Después de que ya tenemos Todo grabado Viene un proceso Como todo dictaculado Había un proceso Que se llama La masterización Eh, que le pensaban Que era un disco Como de CD No, aquí se llevan Toda la información Todo, todo Es un disco duro En sí Así se le llama Correctamente Es un disco duro Aquí está toda la producción De este disco Que esperemos Y yo estoy seguro Que les va a gustar bastante Yo pensé que era redondito No, no, no Este Y pesa Pesa Y es muy delicado No, no es cierto Bueno, aquí está el trabajo De toda la gente Que hizo posible El disco de los payasónicos Y aquí Este se lo llevan ¿A dónde se lo van a llevar? ¿A México? Se lo van a llevar a México A la compañía Dice cuál ¿De cuál? Se dice cuál compañía ¡Claro! Para Amy Music Se van a llevar ese disco Que es a la compañía Que pertenece Este Este más tiene que fue La que hizo la inversión Del estudio de grabación Y de todos los demás Y este va directamente Para México Luego lo maquilan Y ya Ya se hacen Este Los discos Lo ponen en las portadas Y luego ya lo pueden ver Ustedes en las tiendas Y disfrutarlo En sus casas Muy importante Digan No a la piratería ¿Ok? ¡Alright! Nos vemos Ya vimos Cómo se hace ¡Ay!